El Estado de Morelos, en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Sustentable, presenta por tercer año consecutivo la Expo Ahorro Energético Sustentable 2021, la cual tiene como objetivo alentar el uso racional de la energía a través de la migración de recursos abióticos, como los combustibles fósiles, hacia el uso de diversos equipos eléctricos que operen con eficiencia energética. En este contexto, la búsqueda y aplicación de energías renovables es una misión hacia la cual se comienza a encaminar el mundo.